Los Siete Magníficos 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 ¿Tienes un trago? No sabes qué placer es ver una aldea así. ¡Santos! Tanta inquietud y cambios en el mundo exterior. Las personas ya no se contentan con lo que tienen en la vida. La moda en las mujeres, vergonzoso. Cigarro. Mira, religión. Lloraría si vieras como la verdadera religión es algo del pasado. El mes pasado fuimos a San Juan. Pueblo rico. Siéntate. Pueblo rico, bendecido por Dios. Gran iglesia. No como aquí, una iglesia pequeña, el padre viene dos veces al año. Muy grande. Creí que encontraríamos candelabros de oro, la caja de limosnas a reventar. ¿Y sabes qué encontré? Candelabros de bronce y casi nada en la caja de limosnas. Pero la robó. Claro que sí, a eso íbamos. Trato de enseñarle qué poca religión tienen algunas personas. Eso yo puedo verlo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal si soportaras mi carga, eh? Necesidad de abastecerlos de comida como un buen padre, alimentar a los hambrientos, armas, municiones. ¿Sabes cuánto dinero cuesta? ¿Eh? ¡Eh! ¡No! Los días de buena casa terminaron. Antes había caballos, ganado, oro, fruta en los árboles. ¡Ya no! Ahora debo cazar con un precio por mi cabeza. Rurales siguiéndome. Volveré. ¡Suficiente! Recogeremos el resto cuando vuelva. Adoro esta aldea. Sé que tiene problemas. ¡Asesino! ¡Miladrón! ¡No! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡No va a ir! ¡Estúpido! ¡Estúpido! Pronto tendremos otra plática. Siempre es un placer conocer la opinión de mi buen amigo, Sotero. Tal vez cuando vuelva. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Ayúdeme a meterlo! ¡Si vuelve a robar nuestra cosecha, mejor nos cortamos la garganta y acabamos de una vez! ¡Irnos del valle! ¡Eso debemos hacer! ¿Vivir en otra parte? ¿Llevarnos nuestro hogar? ¿Nuestras granjas? Podríamos ocultar comida. ¿De Calvera? ¡Nunca se lleva toda la comida! ¡Siempre nos deja un poco para vivir! ¡Eso es algo! ¡Hay que pedirle que nos deje un poco más! ¡No, no! ¡Eso lo enfadaría más! ¡No hay que hacer nada! ¡Pagamos algo, amigos! ¿Como Rafael? ¡No sean tontos! ¡Nos rompemos el lomo en el campo! ¡Y nuestros estómagos siguen vacíos! ¡Debemos hacer algo! ¡Algo debemos hacer! ¡¿Pero qué?! ¡No lo sé! ¡Algo debemos hacer! ¡No lo sé! 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 que puedan reunir aunque tuviéramos armas sabemos sembrar y cosechar no sabemos asesinar aprendan o mueran o mueran oye te estaba esperando ah hiciste un gran trabajo bueno lo lamento pero no habrá funeral que la fosa está acabada y el difunto está bien preparado por el embalsamador pero no habrá funeral que pasa no te pagué suficiente no es cuestión de dinero por 20 dólares alegremente plantaría cualquiera no habrá funeral qué tal quiero que los sepulten tienes que los sepulten y si pudiera hablar también aceptaría es lo más unánime que hay amigo te has comportado como un buen cristiano pero no lo entiendes escucha no busco alabanzas soy un agente de ventas vendo corsés voy por la calle y un hombre cae muerto justo frente a mí por dos horas las personas le pasaron encima o alrededor sin levantar un dedo sólo hago lo que cualquier hombre decente haría volvamos a la delirio un momento este hombre debe ser sepultado y pronto no quiero que se pudra ante mis ojos no sé lo sé lo haría si pudiera pero hay un reglamento en el pueblo que lo objeta lo prohíbe qué cosa dicen que no puede ser sepultado aquí que en boot hill oye allá sólo hay homicidas ladrones y bribones maleatos y si creían que eran exclusivos pues ya no lo son pero son blancos amigo y el viejo sam el viejo sam era indio vaya maldicio no sabía que tuvieras que ser algo más que un cadáver para entrar en boot hill desde cuándo ocurre eso desde que el pueblo se civilizó no es mi culpa muchachos no me gusta no señor trato igual a todos los hombres como futuros clientes que son bueno en ese caso manos a la obra mi cochero renunció es prejuicioso bueno le da miedo que vayan a volar la cabeza consiga alguien más no hay nadie más que conduzca se acabó oh rayos si eso detiene las cosas yo puedo conducir me prestas ese rifle por supuesto oye aguarden un minuto esto me costó 840 dólares en Denver es la única en el condado y no dejaré que unos extraños la conduzcan para que le disparen yo pagaré los daños quiero ver esto también yo jamás había hecho esto antes disfrútalo no 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 ¿Quién es? De dos. ¿Y tú? Tú. ¿Esta acción allá? ¿En tu son? No, todos son tranquilos. Como en todos lados. ¡Adoradores de indios! Tranquilo. Es el viento. Llegaremos. No es llegar allá lo que me importa. Es permanecer un tiempo. Vienen detrás a la izquierda. No lo creo. En el segundo piso. Se movió la continua. Estoy en posición. Asoma el cuello. ¿Te eligieron? No. Fui nominado. ¡Alto, muchachos! ¿Por qué no se da cuelga ahora y se ahorra muchos problemas? Se está formando un comité de recepción. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto ahí! ¿Ocurre algo? Dense la vuelta y baje en esa colina. ¡Necesito seis hombres! ¡Necesito seis hombres! ¡Cantos! ¡Cuáles sonidos! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Cuáles sonidos! ¡Cuáles sonidos! Oiga, oiga, le invito un trago y a su amigo también. Oiga, oiga, le invito un trago y a su amigo también. Oiga, oiga, le invito un trago y a su amigo también. Me dirijo al sur por ahora. ¿Y tú? Solo banco. ¿Hay acción aquí? Sí, empleado de barrotes o cantinero. Puedes escoger. Sí, bueno, adiós. Oye, ¿cómo te llamas? Llámame bien. ¿Y tú? Chris. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Creemos que es un hombre de fiar. Muchas gracias. Queremos que nos ayude. Hay un hombre, Calvera. Ladrón y homicida. Él y sus hombres nos roban la comida y nos dejan morir de hambre. No solo eso, a nuestras mujeres... Si quieren protección, ¿por qué no se la piden a los rurales? Ya fuimos. Dos veces. Pero no pueden retener hombres en una aldea tan pequeña por mucho tiempo. Así que se marcharon. Y cuando se fueron, él volvió, Calvera y cada año desde entonces. Y lo hará hasta que lo detengamos. Siéntense. Necesitamos ayuda. Queremos defendernos. No sabemos nada de armas. Podría comprárnoslas. Las armas son muy caras y difíciles de conseguir. Contraten pistoleros. Pistoleros. Hombres. Son más baratos que las armas. ¿Y diría usted? Sería una bendición que nos ayudara. Lo siento, no pido bendiciones. No, no, no. Le ofrecemos más que eso. Los alimentaríamos. Y tenemos esto. ¿Qué es eso? Podemos venderlo por oro. Es todo lo que tenemos. Todo lo que hay de valor en la aldea. Me han ofrecido mucho por mi trabajo. Pero no todo. ¿Sería suficiente? Verá, si pudiéramos echar a los bandidos, la vida sería buena en nuestra aldea. Pero como es, nosotros podemos seguir aguantando. Pero los niños lloran porque tienen hambre. ¿Entiendan qué significa empezar algo como esto? Pelearemos también, todos nosotros. Cuando Calvera llegue, la campana de la iglesia tocará la alarma. Pelearemos con armas si las tenemos. Si no, con machetes, hachas, palos, lo que sea. Cuando se empieza, deben estar preparados para muertes y más muertes. Y luego más muertes hasta que la razón desaparezca. Entendemos. Nos damos cuenta. Todos piensan lo mismo en la aldea. Cada hombre. Veré qué puedo hacer. Gracias. Saber... Aguarden. No dije que iría. Solo pasaré la voz de que están buscando hombres. No será difícil encontrar hombres. Todos tienen un arma aquí. Claro. Y pantalones. Es normal. Pero buenos hombres... Es algo diferente. ¿Cómo saber que son buenos? Hay formas. Pase. Pase. Las manos así. Aplauden. Más rápido. Tan rápido como puedas. Aplausos. 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 Es joven. Y muy orgulloso. Sí, los cementerios están llenos de hombres jóvenes y muy orgullosos. Aplausos. Pase. Pase. Aplausos. Nada de trucos, Chris. Harry. Qué gusto verte. Chris. ¿Qué haces en este basurero? Oí que estás contratando hombres. Ah, pero no tan valiosos como tú. Un billete de a dólar siempre me parece valioso. Es dinero para comer, una moneda de oro, hospedaje y comida. Seis semanas para ayudar a unos campesinos. Ah, viejo zorro. No hablas claro, pero siempre sabes lo que ocurre. Vamos, Harry. Con su permiso. De acuerdo. Eso es por encima. ¿Qué es lo que hay? Sí, solo lo que te dije. ¿Oro? ¿Ganado? ¿Mucho dinero? Solo lo que te dije. Oh, claro, está bien. Dímelo cuando puedas. Oye, Harry, por favor, no me malinterpretes. No te malinterpreto, acepto. Eres un perro sarnoso. Uno. Diez. Cinco. 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 Ocho. Mecero. Mecero, aquel hombre que acaba de entrar, quiero invitarle un trago. Sí, señor. Válgame, Dios, ese es uno. Miren las cicatrices de su rostro. Un hombre de nosotros fue el que lo dejó así. Hey, aprendas rápido. Viene la siguiente ronda. Pierde. El que sigue. Aquel caballero le invita un trago. Cuatro. ¿Ven? Hola. Pidió un trago. Whisky. ¿Ya conseguiste algo? Sí. Aceptaré un trabajo en una tienda de víveres. El dueño dice que seré un empleado. Un gran empleado. Bueno, si es lo que quieres. Hay un trabajo en la frontera espantando moscas de una aldea, pero no me dijeron cuánto pagan. Veinte. Veinte. Y. Aquí veinte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tan grande es la posición? Treinta armas. Admiro su noción de lo difícil, señor. Harry me dijo que enfrentó algo peor en el condado de Travis. Bueno, me pagaron 600 dólares por eso. Dijo que aclaraste lo de Salinas en menos de un mes. Me pagó 800 dólares por eso. ¿Eres caro? Sí. Es cierto, cuesto caro. 20 dólares es la oferta. ¿20 dólares? ¿Te dije que soy caro? ¿Dónde lo encuentro? Aquí. No creo que lo haga. Y yo te digo que sí. Si asegura eso, es un mentiroso. Oye, puede escucharte. No me importa si me escucha o no. Me deben dos meses de salario y apuesto todo a que no es. Pues no apostaré contigo. Tampoco yo. Te digo que él lo dijo y le creo, amigo. Pues alguno miente. No puede saber cuál de los dos. ¡Brit! ¡Brit, despierta! Te estoy hablando. ¡Mírame! Felín me dijo lo que dijiste y creo que te equivocas. ¿Tú qué dices? ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo de decirme que me equivoco? ¿Di cuándo? Creo que gané. ¿Qué te parece? ¿Y bien? Felín, ¿qué te parece? No lo sé. Muy cerca, ¿verdad, muchachos? ¿Cerca? ¿Cómo que cerca? Todos tienen ojos. Lo vieron. ¡Yo gané! Diles, gané. ¿No es cierto? Perdiste. ¡Idiota! Dije que eres un idiota. Dije que eres idiota y gallina. ¡De pie! ¡Hagámoslo de verdad! ¡De pie! ¡De pie, dije! Si no te levantas, te mataré. ¿Dónde estás? ¿Di cuándo? No quiero tener que ver en esto. ¿Di cuándo? Olvídalo, Wallace, por favor. ¡Alíjate de mí! ¡De pie! ¿Di cuándo? ¿Di cuándo? ¡Cámonos de verdad! ¡Cámonos de verdad! ¡Cámonos de verdad! ¿Tuviste suerte? Encontré un hombre que habría sido perfecto. El indicado es el mejor. No le interesó. ¿El dinero? ¿No fue suficiente? No le importa el dinero. ¿Un hombre que hace este trabajo al que el dinero no le importa? No todos los hombres en esto son iguales. A unos les interesa el dinero, otros, por razones propias, solo disfrutan el peligro. ¿Y la competencia? Si es el mejor con revólver y cuchillo, ¿con quién compite? Contra él. Tú. ¡Te estaba buscando! ¿Qué tenemos aquí? No importa. ¡Él sabe! ¡Aplaude, dijo! ¡Aplaude! A ver qué tan rápido eres. ¡Aplaude! Queremos trabajar con él, porque lo respetamos. Y él nos ridiculiza como si fuéramos unos malditos niños. Chico, ya basta. ¡Aléjate de mí, por favor! ¡Veamos ahora! ¡Qué tan rápido eres! ¡Sin trampas! ¡Sin aplaudir! ¡Nada de idioteses! ¿Me oyes? ¡Desenfunda! ¡Anda! ¡Hazlo! ¡Señor! ¡No! ¡Tú no te metas! ¡Fuera de mi camino, sucio campesino! ¿Es en serio? ¿No me crees? ¿Crees que son habladurías? ¡Anda! ¡Ve bien! ¿Me escuchas? ¡Anda, ¡emprétame! ¡Alejate! ¿Quién está? ¡Alejate! Dormez-la. Siento que esto pasara, amigo. Que duerman la resaca. Y cuando despierte, que se lleve el arma. Y dale un trago. Cambié de opinión. Hay un hombre esperándolo. Dijo que era amigo suyo. ¿Me recuerdas? Sí. Oí que necesitas hombres para un trabajo. Así es. ¿Cuánto tiempo? Cuatro, seis semanas. Con eso bastará. ¿Cuánto paga ese trabajo? Creí que buscabas a los hermanos Johnson. Los encontré. ¿Cuánto paga el trabajo? Veinte. Salimos mañana. Quiero el dinero antes de irme. Debo pagar mis dos últimos días de alquiler. Veinte dólares. ¿Debes vivir con estilo? Sí. Tengo el rincón con más estilo de la guardilla donde vivo. Eso y un plato de frijoles. Diez dólares al día. Sí. Cuando estás huyendo, las cosas se ponen rudas. Hay un estanque seco en las afueras. Nos veremos allá. Buen pistolero. Y nos vamos a un paseo dominical. ¿Qué es? Sí. Nos alcanzó el amanecer. ¿Tienes idea de quién es? Sí, ese chico de la cantina. No acepta que le nieguen nada. Pues muy sensato. Me estoy torciendo el cuello al vigilarlo. Si no puedes olvidarlo, ¿por qué no montas a su lado? Ah, bueno. No durará mucho. ¿En serio? Cabalgada así con tanto polvo y calor. Qué terco es. Sí. Creí que era listo. Sí. ¿Crees que nuestro amigo tenga algo que comer? ¿Qué tal si le llevo algo? No tiene hambre de comida. Entonces le ataría una lata a su cola. Ahora es como una comezón que puedo rascarme. Déjalo en paz. Es un país libre. Y es suyo. No. 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 Es gracioso. Ahora que no está, lo he hecho de menos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están Tomás? Luis, Asunción, Demetrio, Emilio, Sotero. ¿Qué clase de recepción es esta? Vamos. Salgan y denles la bienvenida antes que muramos de vergüenza. Hilario, ya, basta, no grites. Esta no es forma de recibirlos. ¿En qué estaban pensando? Pasen, deben estar sedientos. Deben disculparlos. Son campesinos. Le temen a todos y a todos. Le temen a que llueva, a que no llueva. A que el verano sea muy cálido, al frío invernal. A que la puerca no tenga lechones. Creen que podrá morir. Y si tiene demasiados, temen que no puedan alimentarlos. No tiene que disculparse. No esperábamos flores ni discursos. Mañana es el aniversario de la fundación de la aldea. Estarán celebrando. Y entonces podrán verlos mejor. ¿Quién sonó la alarma? ¿Quién sonó la alarma? Yo fui. Gracias, amigos, por salir a recibirnos. Gracias por dejarnos ver sus bellos rostros. Gracias, gracias. ¡Gallinas! ¡Salen corriendo como gallinas! Cabalgamos por días para llegar a un lugar tan apartado. ¡Listos para arriesgar nuestras vidas y ayudarlos! Y ustedes se ocultan. ¡Se ocultan de nosotros! Ah, pero es diferente si están en peligro. Tal vez pierdan sus preciadas cosechas y vuelvan con nosotros. Ah, bueno. Bueno, ya llegamos mis compadres y yo. Y nos quedaremos. Y ustedes, demuéstrenos que vale la pena pelear para defenderlos. Y ahora vuelvan a sus casas. ¡Vuelvan al trabajo! ¡Vamos! ¡Vuelvan! Les avisaremos dónde y cómo pelear. ¡Vuelvan todos! ¡Vuelvan! Ahora somos siete. Música 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 ¡No, no, no, no! Y en el arroyo están los caballos. ¿Li? ¿Tara uno vivo? Sí. Les mostraré dónde. Rico, él sabe dónde está el arroyo. Rico, él sabe dónde está el arroyo. ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Maravillosa comida. Maravillosa comida. ¿Qué tal la comida? Deliciosa. Enchiladas de pollo, carne asada y arroz rojo. Se ve muy bueno. Sí, estas personas sí saben cocinar. Come. Hay muchísimo. ¿Sabes lo que estas personas? ¿Sabes lo que estas personas han comido desde que llegamos aquí? Tortillas y frijoles, es todo. Gracias. De nada. Gracias. De nada. Oye, ¿no tienes una hermana mayor en casa? No, señor. Muchas gracias. De nada. Gracias. De nada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 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 Uno. Dos. Tres. Miguel, ¿no te dije que apretaras? ¿Eh? Igual que si ordeñaras a una vaca, Miguel. Es que me emociono. Pues no te emociones. Esta vez aprieta. Lento, pero aprieta. Ahora, aprieta. ¡Aprieta! Te diré algo. No dispares el arma. Tómala así. Y la usarás como macana. ¿De acuerdo? Claro. ¡Flaco! Muchas gracias. Eso es. Ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Hola. Señor, lo llevaremos a la aldea. ¿Llevarme a la aldea? ¿A mí? A todos los que viven fuera. No. No podemos protegerlo si se queda. Un tipo llamado Rojas lo espera en su casa. ¿Rojas? Su conversación te matará de hastigo. Sí, bueno. Tal vez con alguien más. Todos son campesinos. Los campesinos solo hablan de fertilizantes y mujeres. Jamás he compartido su entusiasmo por los fertilizantes. Y a las mujeres me volví indiferente a los 83 años. Me quedaré aquí. De acuerdo. ¿Qué hará cuando venga a Calvera? A mi edad puedo soportar un poco de emoción. Descuiden. ¿Para qué me mataría? Las balas cuestan mucho. De acuerdo. Como quiera. Preocúpense por ustedes. ¿Están listos para que venga? ¿Y si viene ahora, eh? Me recuerda a alguien de mi pueblo que cayó de un edificio. ¿Qué pasó con él? Al ir cayendo le escucharon decir en cada piso, bien hasta ahora. Bien hasta ahora. Primero verán la presa. Más agua para el maíz. Muchos muros nuevos. ¿Tendrán protección? Oye, Chris. ¿Qué hay en la red? Bueno, si no lo está buscando. Sí llega sin sospechar. Sí, hermano. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Debí adivinarlo. Al no volver mis hombres, debí adivinarlo. ¿A cuántos de ustedes contrataron? Algunos. ¿Un muro nuevo? Hay muchos muros alrededor. No me mantendrán fuera. Son para mantenerlo dentro. ¿Oyeron eso? ¡Estamos atrapados! Todos los 40, por estos tres. ¿O son cuatro? No pudieron pagar más que eso. Somos más baratos por montón. ¡Cinco! Ni cinco nos causarán muchos problemas. No habrá ningún problema si se van de aquí. Irnos de aquí. En invierno iré a las colinas. ¿Dónde conseguiré la comida de mis hombres? ¡Puedes sembrarla! O tal vez trabaja por ella. ¡Siete! No sé por qué no creo que resuelvan mi problema. Resolver tu problema no nos interesa. El plomo es nuestro negocio. Igual yo. Estamos en el mismo negocio, ¿no? Solo como competidores. ¿Por qué no como socios? Supongan que les ofrezco partes iguales. ¿En qué? En todo. Hasta el último grano. ¿Y las personas de la aldea? ¿Qué hay de ellas? Se los dejo a ustedes. Los hombres de nuestra profesión no se preocupan por esas cosas. Puede ser un sacrilegio. Si Dios no lo hubiera querido así, no habría hecho a los malditos borregos. ¿Qué dicen? Lárgate. ¿Oíste eso, Sotero? ¿Oíste qué me dijo? ¡Lárgate! ¡A mí! Dile que él se vaya de aquí antes de que me enfade. ¿Él? ¿Y los otros? Porque si me voy con las manos vacías, todos en esta aldea me responderán. Cuando vuelva, no volverás. ¿Por qué no? No tendrás armas. Quítatelas ahora y tíralas. ¡Generosidad! ¡Ese fue mi primer error! Les dejo a estas personas un poco extra y los contratan para causar problemas. Eso. Les demuestra que tarde o temprano deben responder a cualquier buena obra. ¡Generos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjanos a dos para que los demás peleemos! Ocho, diez. ¿Cuál es la diferencia? Les dimos una buena patada. Si vuelven a intentarlo les daremos mal. ¡Los haremos pedazos! ¡Los ocultaremos a todos de acalmer a papier! ¿Hay señales de ellos? Ninguna... Es mala suerte. Imagina... Lo conocí cuando era un ratón... ... Jamás tuve tanto miedo en mi vida. Me temblaban las rodillas No lo hubiera imaginado Nos dejarán en paz a partir de hoy ¿Tú crees, Otero? Claro, se marchará Hay otras aldeas Otras aldeas que no pican como nosotros Señor Vecinos Brindo por nuestros amigos Nos armaron Pelearon a nuestro lado Y siempre estarán en nuestros corazones Todavía no se van ¿Sabes de dónde vienen? No Creo que son dos Tres Qué idiota Le volarán la cabeza Chico, mucho cuidado Tres Tres O'Reilly ¿Puedes verlos? No Están hasta los árboles, lejos ¿Ves? Sí Intentaré llegar hasta las rocas Te cubriré Chicos Cubre la puerta trasera ¡Chico, mucho cuidado! ¿Qué les pasa? ¿Me oye bien? Abajo. Quédense ahí. Chicos locos pudieron lastimarlos. También a ti. No es lo mismo. Es mi trabajo. También el nuestro. Todos nos dicen escóndanse, que no los vean. Son malos, pero no tenemos miedo. Eso es verdad. Rico es valiente. Y él, igual que todos los que vivimos en la aldea. Tuvimos una reunión, sacamos pajillas y nos tocaste tú. ¿Qué les toqué? ¿Qué quieres decir con eso? Si te asesinan, te vengaremos con un rifle. Y siempre nos encargaremos de que tengas flores frescas en tu tumba. Es una enorme tranquilidad. Les dije que la idea le fascinaría. Bien, chicos, no vayan a decepcionarse si sus planes no funcionan. No, claro. Si no te asesinan, estaremos felices. Tal vez, tal vez mucho más felices. Tal vez. ¿Puedo perdonar? No. Sudan sus manos antes de una pelea. Siempre. Las mías sudan ahora. Vaya. Manos sudorosas. Oca seca. Hubiera pensado que sería al revés. Mi charla le molesta. Es porque estoy... Muy asustado. Sí, apuesto a que quisieras haberle dado tu cosecha a Calvera, ¿eh? Sí. Y no. Ambas cosas a la vez. Sí, cuando pienso en lo que puede hacer. Y cuando me acuerdo de lo que sentí en el pecho esta mañana. Cuando lo vi huir. De nosotros. Vaya. Es un sentimiento que vale la pena. ¿Alguna vez has sentido eso? Casi no lo recuerdo. Yo te... Te pillo. ¿Qué haces aquí? No debes hacer las cosas que hiciste. Vuelve. No debes arriesgarte a lo tonto. De acuerdo, no lo haré, pero vuelve. Te duele. ¿Qué? No. No. Lo lamento. Pero creí... Ya sabes lo que creí. Sí, sí, lo sé. No tenía miedo de ti. Es mi padre. Dicen que nos alejemos de esos hombres. Que son brutos. Que son crueles. Es cierto. ¿Sabes? Es cierto. Ahora vuelve. Se equivoca. Bueno. Bueno, vete ahora. Que no sepa que estás aquí. Ya lo sabe. Dijo que me castigaría por ser desvergonzada. Pero no importa. No importa. Los tienen. Los tienen a todos. Lo sé. ¿Cree que vuelvan a intentarlo? No dudo. Creen que estamos listos para atraparlos. No se fue. Calvera no se fue. Creían que sería tan fácil. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tú qué dices? ¿Yo? Pues trabajamos para ti. Creo que solo podemos esperar. Calvera va a actuar. Claro. Ahora caminan los guardias. Deben estar cansados. Si fueras Calvera. Sí. Te marcharías. ¿No es así? Si pagaras el precio que le hicimos pagar. ¿Te marcharías? Sí, lo harías. Solo que... ¿Solo que? Que no soy Calvera. Sí. Tomen los rifles y las carabinas y pásenlos. Ahora vamos allá enseguida. Comida, mujer. Tienen hambre. Fue... Fue el mejor. Tengo algo para ti. ¿Cómo luzco? ¿Eh? Mejoraste mucho. ¿Saben qué? Inventarán una canción sobre ti y el sombrero. Los aldeanos inventan canciones sobre lo importante que pasa. Las cantan por años. ¿Valdrá la pena? Creo que sí. Todo es cuestión de saber disparar. No es la gran cosa. Oye. ¿Por qué hablas así? Tu revólver te ha dado lo que tienes. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Sí, claro. Todo. Después puedes llamar a cantineros y vendedores por su nombre. A unos 200. Cuartos alquilados, 500. Comidas en hogares ajenos, 1000. Hogar, ninguno. Esposa, ninguna. Hijos. Ninguno. Prospecto, cero. ¿Olvidé algo? Sí. ¿Lugares a los que estás atado? Ninguno. ¿Le importas a alguien? A nadie. ¿Hombres por los que lucharías? Ninguno. ¿Insultos soportados? Ninguno. ¿Enemigos? Ninguno. Ninguno. Aún vivo. Vaya. Es la clase de aritmética que me gusta. Sí, y a mí, a tu edad. Ahora toma esto y dáselo a alguien que sepa usarlo. Sí. Mientras lo haces, pregúntale a Calvera que tiene en mente esta noche. Sí, hazlo. Y yo te escribiré una canción. Andrés, Lorenzo y Felipe jamás volvieron. Son tres. Armando en la plaza. Son cuatro. Y a Jorge y Memo. Los atrapó esa maldita red. Malditos. Cinco y seis. Y Emilio murió cerca del muro. Siete. José frente a la fuente. Ocho. Tregorio. Tregorio, el fuente. Son nueve. Nueve. Fortuno cerca de la presa. Rigo en los campos donde lo hicieron pedazos. Son diez y once. Sigue. Cuentan. 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 Todos están muertos. Olvídenlos. Aún hay muchos de nosotros para hacernos pagar. Pagarán todos allá abajo. ¿Está bien? Largo de aquí. ¿Está bien? ¿Todo está bien? Tuvo una pesadilla. Una pesadilla, señor. No tema. No tema. Son mis palabras. Diez mil veces por día. Señor, no se martirice. Un hombre que ha peleado tantas veces, debe tener gran valor. Hasta el día en que pierdes el valor. Lo sientes. Y luego esperas. Esperas el arma más rápida que la tuya. Señor, no. Y las mentiras que dices para engañarte. Ningún enemigo. Vigo. Ya no tengo la cuenta de mis enemigos. Pero ahora está con amigos. Sí. Al final, la suprema idiotez que viene a ocultarse. El desertor que se oculta en medio del campo de batalla. Hubo una época en que atrapaba el estrés. Sabemos lo que es el temor. Vivimos con él toda la vida. Solo los muertos no temen. ¡Rico! ¡Rico! ¡Un momentito, mamá! Diez minutos para fingir que dormimos y luego volveremos a trabajar. ¿De acuerdo, Bernardo? Sí, pero no tú, Juan. Eres muy joven. ¡Vamos! Bernardo O'Reilly. Ya te adoptaron. Es mi verdadero nombre. Mexicano por un lado y por el otro irlandés. Y yo en medio. Ahora observa. Aquí voy. Sí. Los tres hacia arriba. Ah. ¿Lo intentas? Claro que sí, señor. Es muy fácil. ¿Podrías apostar un poco? ¿Una apuesta? Señor, sabe que no tengo dinero. ¿Puede ser algo más? Lo que hayan ocultado o sepultado donde Carvera no pueda encontrarlo. Como joyas. ¿Joyas? Sí. Me dijeron que sacaron piedras preciosas de las montañas. Ópalos, esmeraldas, zafíros. Oh, sí, sí. Eso es muy cierto. No vamos a negarlo. No, no, no. No te equivocaste. Cuando terminas, todas deben estar hacia arriba. Así. Ahora intentaré yo, ¿eh? Sobre esas piedras preciosas, ¿dónde se encuentran? Como usted dice, señor, en las montañas. Sí, pero ¿en qué parte? Ah, eso no puedo decírselo. ¡Ah! ¡Y listo! ¡Lo tengo listo! ¡Lo recuerdo, lo recuerdo, lo lograste! ¿Por qué no me dicen? Porque jamás he encontrado piedras preciosas. Oiga, ¿habla del tesoro azteca sepultado en las colinas desde que llegaron los españoles? A eso me refiero, al tesoro azteca. ¿Encontraron joyas por aquí? Si Dios lo hubiera querido, estaría en otra parte, señor. Viviría en una enorme ciudad, en un palacio. Pues no entiendo. ¿Cómo es que Calvera sigue por aquí? Calvera está acabado. Ya no estará aquí por la mañana. Sí, sí estará. No irá en ninguna parte. ¿Por qué dices eso? A él no le preocupa la comida del invierno. Le preocupa la comida de sus hombres que no han ingerido en tres días. El precio del maíz sube. Mueren de hambre. ¿Cómo sabes? Hambrientos y quebrados. ¿Cómo sabes? Estuve arriba. Más vale que estemos listos para ellos. Porque deben morir o ganar. Si acaso ganan, válgame Dios. No ganarán. No eres Dios para asegurarlo. Estamos rodeados. Son más que nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Seguir peleando. ¿Quieren vernos muertos uno por uno? No los contratamos para eso. Cuando empiezas no hay final. Lo entendiste. Y se lo dijiste. ¿Y eso qué? Váyanse. Todos suban a sus caballos y váyanse. Que Calvera se lleve la comida. Hay que darle lo que quiere. Al menos estaremos vivos. ¡Silencio! Y escúchenme. No. Es fácil para ellos pelear. No tienen hijos, ni hijas, ni esposas. Largo. Antes de que sea tarde. ¿Es lo que quieres? Contesta. ¿Quién quiere seguir y quién se dará por vencido? ¡Quiero saberlo! ¡No sean estúpidos! ¡Convertirán la aldea en cementerio! ¡Díganles que se vayan! ¡Es lo único que deben hacer! Les diré qué puedo hacer. Puedo matar al primer hombre que se dé por vencido y quiera rendirse. Al primer hombre de veras le volaré los sesos. Empezamos esta pelea y vamos a terminarla. Con o sin ti, ¿oíste? No digo que hagamos mal de lo que podemos, pero debemos hablar seriamente sobre lo que vamos a hacer. Empezaremos a actuar como si fuéramos sensatos. Quisimos hacer creer a Calvera que estaríamos en otro lugar y nos equivocamos. Creímos que el nuestro sería el único juego. Un hombre no puede con todo. No dije que pudiera, digo que a veces debes doblarte o la brisa te romperá. ¿Y decirte? Llega un momento en que debes voltear la foto de mamá y marcharte. La aldea no estará peor de lo que estaba antes de que viniéramos. Olvidas una cosa. Hicimos un trato. Esos tratos no son equitativos. Son los que debes cumplir. Qué noble. Pero como están las cosas... No lo sé. Los riesgos son altos. Demasiado. ¿Nos iremos? No. Bajaremos los riesgos. Subí a la colina. Después de los guardias. Y llegué a su campamento. Me senté ahí y fumé un poco. Y discutimos algo. Tú sabes. Luego de pronto el mismo Calvera... Estaba a mi lado. Cuando les di la noticia debiste ver cómo me miró Pree. Y también Chris. Ellos han hecho muchas cosas así de peligrosas en su vida. No son fáciles de impresionar o no. Pero cuando me miraron... Supe que al fin era uno de ellos. Bueno. Debes verme bien. Soy la clase de hombre que viviría aquí. Cavando siempre los campos. ¿Un campesino? ¿Un granjero? ¿Entiendes lo que digo? A donde vayan Chris, Bimbreed y los otros... Iré con ellos. Y si crees que tú... O algo de lo que hagas puede hacerme cambiar de opinión, olvídalo. Quiero que entiendas eso. Quiero que entiendas que... Esto. Solo te causará esto. Vamos a atacar a Calvera. Tal vez le quitemos algunos caballos. Y si ataca, lo hará a pie. Iré también. Conozco cada roca. No, quédate. Estás a cargo. Pueden contar conmigo. Sé que así es. Lo que voy a hacer. Es que sí. Lo que voy a hacer. La 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 la, la. Fueron a atacar la aldea No Habrían disparado Ya se fueron Buenas noches Estarán muertos Todos así Si es lo que desean ¿Tenemos opción? ¿Lo tienen? Siéntese Hablemos Las cosas han cambiado ahora Se preguntarán cómo Sus amigos ya no los quieren mucho ahora Nos fuerzan a tomar demasiadas decisiones Conmigo Solo una Hagan lo que digo No deberían sorprenderse Mi buen amigo Sotero Sotero Él arregló dejar mentar Comprende Bueno, en fin A los negocios Podría matarlos a todos En serio Bueno Está de acuerdo Yo no quiero asesinarlos Qué generoso Práctico Si se enteran en el norte Tal vez algunos amigos suyos Me ocasionen más problemas A un hombre que jamás quiere problemas Aquí tenemos un dicho Ladrón que roba a ladrón Tiene cien años de perdón ¿De acuerdo? ¿Qué nos deja eso? Solo una cosa Los perdono Lárguense ¿Es todo? Sí Así Se responderé fácil ¿Quieren comida? Denles comida ¿Agua? De acuerdo Agua ¿Caballos? Encillados y esperando ¿Armas? Ahora mismo Quítense los cinturones Y pónganlos aquí ¿Qué pasará con estas personas? Lo que pase con estas personas Dependerá de si los matamos Primero o no Un lindo gesto Para demostrarles quién es el verdadero jefe Váyanse Luego les daré las armas Sé que no las usarán en contra mía Solo un loco comete el mismo error dos veces Lo que no entiendo es por qué un hombre como usted Aceptó el trabajo en primer lugar ¿Por qué? Yo me lo pregunto No, vamos, vamos Dígame por qué Es como un tipo que conocí en el paso Un día se desnudó y saltó sobre una planta de cactus Le pregunté lo mismo ¿Por qué? ¿Y? Le pareció buena idea Ahí está todo No, vamos, vamos Bien Tomen su ropa, sus sillas de montar Lo que deseen, tómenlo Sus amigos allá adentro le deben al menos eso Santos, recoge las carabinas Cirilo, las armas La primera vez que acepté trabajo de pistolero Un tipo me dijo, Bill, no te involucres Es tu problema No necesito que alguien me diga mi problema Como ya dije, es tu problema Te involucraste con estas personas Que nunca te cansas de escucharte La razón por la que te entiendo también Es porque caí en la misma trampa Sí El día que llegamos empecé a pensar Tal vez pueda guardar mi arma Criar ganado, comprar una tierra Establecerme Lo que estas personas saben de mí Es a mi favor, no es en mi contra No Quería que creyeras que eras el único idiota ¿Podemos ir contigo, Bernardo? No ¿Te agradamos? Eso creo Eres uno de nosotros, ¿verdad? Sí, uno de nosotros Llévanos contigo, por favor No Nos molesta vivir aquí Nuestros padres son Cobardes No vuelvan a decir eso de sus padres Porque no son cobardes ¿Piensan que soy valiente porque porto un arma? Pues sus padres son mucho más valientes Porque tienen responsabilidades Con ustedes, sus hermanos, sus hermanas y sus madres Y esta responsabilidad es una gran piedra que pesa una tonelada Que los dobla y los hace tambalearse hasta que los sepulta bajo tierra Nadie dice que deben hacer Lo hacen porque los aman Y porque quieren Yo jamás he tenido esa clase de valor Manejar una granja Trabajar como bula cada día sin la garantía de que todo salga bien Eso es valentía Por eso yo nunca empecé nada así Por eso jamás lo haré Les iré mejor del otro lado de la frontera Allá podrán robar ganado Asaltar trenes Solo tendrán que enfrentarse a un comisario Una vez robé un banco en Texas Su gobierno fue tras de mí con todo un batallón ¿Todo un batallón? Por un pequeño banco El significado es claro En Texas solo los texanos roban bancos ¡Adiós! 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 Les he dicho que nos venderían. ¡Campesinos! ¡Campesinos! Ni honor ni lealtad, ¡nada! Todo lo que les importa son sus preciadas cosechas y la miserable tierra en la que trabajan. ¡Los odio! ¡Los detesto! Claro que los odios. Porque vienes de una aldea igual a esta. Tú eres un campesino. Sí. Sí soy un campesino. ¿Pero quién los hizo como somos? ¡Hombres con armas! ¡Hombres como Calvera! Ni como ustedes. Y ahora yo. ¿Qué esperan de nosotros? Nadie tira mi arma y me dice el arco. Nadie. Me tomó mucho tiempo distinguir mi codo de una roca. Ahora pertenezco a ese pueblo durmiendo en sábanas blancas. Volveré cabalgando. Están locos. A nadie le preocupa. Piensen en los riesgos. Harry. Nadie te pide que vuelvas. Vete, Harry. Está bien. Apuesto por tu vida que lo haré. Vamos, Bill. Allá ellos si quieren que los maten. Adelante. No le debes nada a nadie. Excepto a mí mismo. ¿Qué? Están locos. Todos. Yo me voy. Ya. Ya. No le debes nada a nadie. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Cris, voy a sacarte! ¡Suscríbete al canal! ¡Sacos y sacos! ¡Eso suena maravilloso! ¿Como cuánto? ¡Al menos medio millón! ¿Me hubiera tocado cuánto? ¡Como 70 mil! ¡Estoy maldito! ¡No lo usarás, amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Volvieron. Por un lugar así. ¿Por qué? Un hombre como usted. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡No! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan ahora mismo! ¡Vuelvan! Bernardo, no queríamos que te pasara esto. No queríamos, de verdad. Se los dije. Pueden ver a sus padres. ¿Cómo me llamo? Bernardo, Bernardo. Tienen mucha razón. ¿Cómo me llamo? 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 que se quedaran ni lamentarán que nos vayamos la pelea terminó su trabajo está hecho para ellos cada estación tiene sus tareas si hubiera una estación para la gratitud la demostrarían más no recibimos más de lo que esperábamos solo ganaron los campesinos permanecerá por siempre son igual que la tierra misma nos ayudaron a deshacerse de calvera así como un viento fuerte les ayuda a deshacerse de la langosta son como el viento que sopla sobre la tierra y se va vayan contigo y y y y y Adiós. Adiós. El viejo tenía razón. Los campesinos ganaron. Perdimos. Como siempre. El viejo tenía razón.